Bienvenidos a DMT Cierra los ojos, bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos, que te estamos esperando aquí La oscuridad nos persigue, pero juntos somos killers Y los payasos, mis cementerios, nada que hayamos comprado, nadie puede Nadie sabe lo que esta noche nos va a pasar Un club donde los misterios se hacen realidad La oscuridad nos persigue, pero juntos somos killers Los payasos, mis cementerios, nada que hayamos comprado en la tip web Me siento neat, como Roger y no creo salir Aquí siento que voy a morir, pero no, 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 no Y fue el primero que todo comenzó Creímos que era malo, pero no salió peor Mini, mini, con este show que está medio freaky Nos quieren cerrar para darnos finis Pero no podrán porque estamos killing Hey Noli, apaga el fuego porque no estamos jugando Recuerda que Dufilla ya te está esperando El club misterio, misterio, están revelando Tantos secretos que nos han ido ocultando Cierra los ojos, bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos, que te estamos esperando aquí La oscuridad nos persigue, pero juntos somos killers Los payasos, mis cementerios, nada que hayamos comprado en la tip web Nadie sabe lo que esta noche nos va a pasar Un club donde los misterios se hacen realidad La oscuridad nos persigue, pero juntos somos killers Los payasos, mis cementerios, nada que hayamos comprado en la tip web Es el true misterio el que lo viene a descubrir Fede, Oscar, Are, Iván y boom hasta el fin Yo para esto nací, vamos sin miedo a morir Nada podrá detenernos hasta que tengamos en mano el poder de las kings Ding Dong, aunque juegue con todos, causa terror Ellos no son culpables, fue su doctor El doctor Ligue de todos fue creador En el Hotty Clown, se quedó hospedado Porque fue al revés, lo que había planeado Quise revivir, pero él ha matado Él fue responsable de todo este caos Baby, baby, con este show, está medio freak Nos quiere encerrar, para darnos fin Pero no podrá, porque estamos killing Hey Nuri, apaga el fuego porque no estamos jugando Recuerda que Dulcilla ya te está esperando El club misterio, misterios van revelando Tantos secretos que nos han ido ocultando Cierra los ojos, bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos, que te estamos esperando aquí La oscuridad nos persigue Pero juntos somos killers, ni los payasos, ni sementeos Nada que hayamos comprado en la tip web Nadie sabe lo que esta noche nos va a pasar Un club donde los misterios se hacen realidad La oscuridad nos persigue Pero juntos somos killers, ni los payasos, ni sementeos Nada que hayamos comprado en la tip web Siente el miedo apoderándose de tus sentidos Esa adrenalina que acelera tus latidos Dame tu alma, no te arrepentirás Cierra los ojos y abre la puerta A nuestros comandos Cierra los ojos, bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos, que te estamos esperando aquí La oscuridad nos persigue Pero juntos somos killers, ni los payasos, ni sementeos Nada que hayamos comprado en la tip web Nadie sabe lo que esta noche nos va a pasar Un club donde los misterios se hacen realidad La oscuridad nos persigue La oscuridad nos persigue Pero juntos somos killers, ni los payasos, ni sementeos Nada que hayamos comprado en la tip web Cierra los ojos, bienvenido a nuestro mundo Cierra los ojos, que te estamos esperando aquí La oscuridad nos persigue Pero juntos somos killers, ni los payasos, ni sementeos Nada que hayamos comprado en la tip web